La sesión de carácter ordinario de 31 de octubre de 2011, pasando recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Falta Juan Alberto Fernández por motivos personales. Partido Socialista. Completo. Foro Asturias. Completo. Partido Popular. Completo. Bien, primer punto. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas con fechas 27 de septiembre de 2011, acta extraordinaria número 13, y 24 de octubre de 2011, acta extraordinaria número 14. ¿Alguna objeción? ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, las actas de los días 27 de septiembre de 2011 y 24 de octubre de 2011 quedan aprobadas por unanimidad. Siguiente punto, resoluciones judiciales dar cuenta. Sentencia de apelación 204 barra 11 de fecha 30 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sala de lo contencioso administrativo, dictada en el recurso de apelación número 181 barra 11, interpuesto por don Julio Rojo Gamba contra la sentencia del juzgado de lo contencioso número 2 de Oviedo, de fecha 28 de marzo de 2011. Siguiente punto, demanante del procedimiento ordinario 325 barra 010, que desestimaba el recurso contencioso interpuesto por el señor Rojo Gamba contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 22 de julio de 2010, desestimatorio del recurso de reposición presentado contra la resolución de 8 de abril de 2010, por la que se denegaba licencia de legalización de las obras en la mina número 17 Arnau, declarando la conformidad al derecho de la misma en el expediente 705 barra 03, cuyo fallo dice lo siguiente. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por don Julio Rojo Gamba contra la sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2011, por el juzgado de lo contencioso número 2 de Oviedo, declarando la conformidad al derecho de la sentencia impugnada y la imposición de las costas del procedimiento a la parte apelante. Sentencia de apelación número 308 barra 2011, de 19 de septiembre de 2011, de la Audiencia Provincial, sección sexta, dictada en el recurso de apelación número 339 barra 11, interpuesto por construcciones y montajes pre del río social limitada, contra sentencia del juzgado de primera instancia número 5 de Avilés, de fecha 18 de marzo de 2011, expediente 2261 barra 10, y cuya parte dispositiva era el tenor literal siguiente. Se estima íntegramente la demanda interpuesta por construcciones y montajes pre del río SL, frente al Ayuntamiento de Castellón, con los siguientes pronunciamientos. Se declara, a favor de construcciones y montajes pre del río, la propiedad de la finca denominada El Bolgallo, en el barrio de Arnau, por Roque de Santa María del Mar, Consejo de Castellón, inscrita en el registro de la propiedad de Avilés, al folio 12, tomo 93, finca registral 2166. Se declara nulo cualquier título que pueda contravenir el título de propiedad a favor de la demandante, debiéndose cancelar cuantas inscripciones pueden existir a favor del Ayuntamiento respecto a esta finca, y en concreto, la inscripción que obra en el registro de la propiedad número 2 de Avilés, de la finca anteriormente mencionada, en fecha 1 de junio de 1998, obrante, al tomo 2176, libro 514, folio 165, finca registral 46.015. Se condena al Ayuntamiento de Castellón a reintegrar la finca a favor de la actora, debiendo dejarla libre expedita. No se hace especial condena en costas. Fallo. Se acoge el recurso de apelación deducido por el Ayuntamiento de Castellón contra dicha sentencia de la ilustrísima señora magistrada juez del juzgado de la primera estancia 1 de 5 de Avilés, en autos del juicio ordinario 499-10, a la que el presidente Rollo se refiere, la que se revoca en su integridad. En su lugar, con interdesestimación de la demanda articulada frente al mismo por la mercantil, actora Construcciones y Montajes Pérez del Río Sele, se asuelve de la misma al Ayuntamiento demandado. Las costas de la primera instancia se imponen a la actora sin hacer expresa mención de las causadas en esta alzada. Auto de 6 de septiembre de 2011 del juzgado de lo contencioso administrativo 115 de Oviedo, dictada en la pieza separada de suspensión de medidas cautelares 35,011, en el procedimiento abreviado 307,11, interpuesto por don Adrián Rodríguez Fernández sobre sanción en materia de tráfico y seguridad vial en el expediente 189,420,10,15.041, y cuyo fallo dice lo siguiente, fallo, se accede a la suspensión cautelar de la privación provisional del permiso de condición. No se imponen costas. Siguiente punto, expediente 451, barra 2011, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2011. Dictaminado por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, se propone al Pleno se adopta el siguiente acuerdo. Aprobar las siguientes facturas. Área de Secretaría. José Antonio Iglesias Castañón, Procurador. Minuta número 603,10, de 22 de diciembre de 2010, por importe de 329,94 euros. En la aplicación presupuestaria 103,920, guión 226,04, gastos jurídicos y el motivo, minuta sin orden de gasto. Se propone la aprobación también de la factura de José Antonio Iglesias Castañón, Procurador, de la minuta 602,10, de fecha 22.12 de 2010, por importe de 460,73 euros. En la aplicación presupuestaria 103,920, guión 226,04, gastos jurídicos, motivo, minuta sin orden de gastos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 7, Izquierda Unida, 3 PSOE, 4 Foro. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6, Partido Popular. ¿Se acuerda el punto? ¿Por qué ha pasado el voto? ¿A favor? ¿Y en contra? ¿Vos abstenciones? Siguiente punto, expediente 1696, barra 2011. Ordenanzas fiscales y no fiscales. Ejercicio 2012. Previo dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, se propone al Pleno, se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castellón para el ejercicio 2012. Según el siguiente detalle, propuestas de modificación incluidas en el anexo 1 a esta propuesta, tasas, ordenanza número 104, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, y ordenanza 108, reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento familiar y de agua potable. Segundo, aprobar provisionalmente el texto refundido de las ordenanzas relacionadas, en que se incluyen las modificaciones indicadas en el apartado 1, textos íntegros que se incluyen como anexo 2 a esta propuesta. Tercero, someter a información pública al presente acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2.04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las acciones locales durante el plazo de 30 días mediante exposición en el talón de anuncios y publicación en el BOPA y en uno de los diarios de mayor difusión, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estiven oportunas. Señora Triguero. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos explicar desde el Gobierno el resultado que nos ha llevado a traer en el día de hoy únicamente las dos ordenanzas que nos obliga la ley, que son la ordenanza de la canterillado y agua, con la propuesta que está recogida en los pliegos de condiciones administrativas y que nos obliga por ley a la subida del IPC. Pero queremos y creemos conveniente traer a debatir a este pleno la cuestión de las ordenanzas, porque consideramos que es esencial y fundamental que la opinión pública conozca lo importante de tener ajustados los ingresos y los gastos en este ayuntamiento ante una situación que creemos preocupante de financiación de las entidades locales. Estamos asistiendo en los últimos años a un importante debate de la financiación de las entidades locales. Observamos cómo estas, las entidades locales, cada vez tienen más problemas para financiarse. Es un hecho que hoy en día desde la Federación Asturiana de Concejos, la FAC, es un problema que todos los ayuntamientos, sea del signo que sean, están planteando que la financiación de las entidades locales es muy difícil, porque ven cómo ven aminoradas las transferencias por parte de las comunidades autónomas y el Estado, que a su vez tienen mayores dificultades para equilibrar sus cuentas por las exigencias europeas. Por otro lado, los servicios y prestaciones de las entidades locales se han ido incrementando paulatinamente, superando las exigibles por ley, a medida que el Estado y las comunidades autónomas han desarrollado determinadas políticas, contando con las entidades locales, para su desarrollo y con una coparticipación en su coste que unas veces han mantenido y otras han ido eliminando, dejando en manos de las entidades locales los que asuman la responsabilidad de mantenerlos o suprimirlos, cuando existe demanda suficiente y consolidada entre la ciudadanía. Así, por ejemplo, los telecentros, del que todos somos conocedores y conocedoras de cómo se han ido trasladando esta competencia a las entidades locales, o los centros educativos de 0 a 3, que, como sabéis, no son al 100% costeados por parte de la comunidad autónoma. Cada municipio ha tenido un recorrido desigual en estos últimos años y han llegado al punto actual en unas condiciones diferentes. Unos han agotado, de hecho, su recorrido fiscal, hasta el punto de que hoy en día no cuentan con posibilidad de aumentar sus ingresos. Por ello, cada municipio debe buscar salidas o alternativas atendiendo a su situación particular. Y hay que huir de soluciones homogéneas y lineales para todos y cada uno de los municipios. Plantear soluciones iguales a situaciones diferentes nos llevará a cometer errores y salvar a algunos municipios, pero a perjudicar claramente a otros. Cada entidad local, por tanto, debe buscar soluciones ajustadas a su situación, partiendo de sus antecedentes y atendiendo a la crisis actual y cómo ésta va a condicionar su financiación. Crisis que, en términos globales, está cuestionando derechos adquiridos, prestación por desempleo, derechos laborales, el Estado de bienestar a nivel europeo, como, por ejemplo, el sistema educativo, sistema sanitario. Pero más que eso, se está cuestionando el propio Estado y el papel de las Administraciones en pro, claro está, de la usurpación de éste por lo privado, por la especulación, por el poder económico y, en fin, por el mercado, cuyo objetivo está claro, el beneficio económico para unos pocos en contra de las pretensiones del Estado, cuyo máximo objetivo es hacer valer los principios, valores y derechos recogidos en la Constitución española. Igualdad, redistribución económica, contribución en función de la capacidad económica, solidaridad, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. A nivel local, no nos quedamos fuera de este debate, ya que estamos sufriendo también los efectos de la crisis. Por ello, fue intención de este Gobierno plantear un riguroso estudio sobre la situación económica de este ayuntamiento, cómo nos va a afectar las decisiones que se están tomando a nivel de Estado y comunidad autónoma, cuál ha sido nuestro recorrido a nivel de ingresos y gastos y dibujar un escenario que nos permita salir de la crisis en un equilibrio presupuestario, pero también consolidando y fortaleciendo los servicios y prestaciones hasta ahora conseguidos. Un presupuesto municipal consta de dos ejes básicos que han de equilibrarse, ingresos y gastos. Ambos tienen que existir y retroalimentarse, pero conforme a la Ley de Haciendas Locales, que indica claramente cómo debe regularse esa relación y que debe ser conocida para buscar equilibrar este balance. En cuanto a ingresos, se refiere a las entradas que tiene un municipio para financiarse, las propias, como son los impuestos directos e indirectos, y que se concretan en el ICIO, Plusvalía, IAE, Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Bienes Inmuebles y la tradicionalmente conocida por la viñeta. Las tasas y precios públicos, las transferencias corrientes que llegan de la comunidad autónoma y del Estado, ingresos por venta o por alquiler de patrimonio, entradas de capital por procesos de privatización de servicios y operaciones financieras o peticiones de crédito a los bancos. En cuanto a los gastos, tenemos los gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, inversiones y transferencias de capital y operaciones financieras con las entidades bancarias. Concretamente, en Castrillón, en los últimos años, en cuanto a ingresos, tenemos que diferenciar cuál ha sido nuestro trayecto en cuanto a impuestos y tasas y precios públicos. Hay que diferenciar lo que significan los impuestos y las tasas y precios públicos. Los impuestos nos obligan a llevarlos a término, tienen un límite mínimo y un límite máximo y es para llevar a cabo aquellos gastos que son obligatorios por parte de este ayuntamiento. Por otro lado, las tasas y los precios públicos son para desarrollar aquellos servicios que, de forma opcional, el ayuntamiento quiere prestar, pero que no es de obligado cumplimiento. Las tasas y los precios públicos obligan la ley de haciendas locales a que cubran el coste o el servicio para que han sido diseñados. Y en el caso de que no se cubran, sabemos que tenemos que, desde el ayuntamiento, reservar el dinero suficiente para conseguir que ese coste se ha llevado a término. En cuanto a los impuestos, excepto en 2008, que se subió el IPC, perdón, el impuesto un 7%, desde el año 99 hasta 2010 o se congeló el IBI o se subió solamente el IPC. En total, el IBI, desde el año 99, subió un 36,8%, mientras que el IPC lo hizo en un 41,5%. Por tanto, pérdida de poder adquisitivo municipal máxime cuando el valor catastral que se está teniendo en cuenta es el del año 96. Mantenemos en actualidad un IBI con un coeficiente de 0,527, que nos sitúa en el lugar 70 de 78 ayuntamientos en el año 2010, a la altura de un municipio como, por ejemplo, de Santirso de Abres. El impuesto obliga a estar por encima de 0,40 y por debajo de un máximo de 1,10 y está directamente relacionado con la participación de los tributos del Estado, de tal manera que nos penalizan si no recaudamos lo que podemos recaudar a nivel local. No nos van a dar de todos los españoles lo que podemos y no recaudamos. Como consecuencia de esta situación, debemos devolver al Estado un millón de euros del ejercicio 2008 y 2009, en cinco años. Pero si seguimos esta dinámica, seguiremos incrementando esa cantidad a devolver, por lo que el escenario es realmente preocupante. El IBI se distribuye en tres. IBI urbano, que va entre los límites 0,40 y 1,10, el IBI rústico entre 0,30 y 0,90 y el IBI de características especiales para determinadas empresas afincadas en nuestro territorio. En nuestro caso, el aeropuerto, que va entre 0,40 y 1,30. Todos ellos todavía con un recorrido fiscal… Señora Triguer, un momentito, por favor. Le rogaría que respetaran los turnos de palabra y, si quieren hablar entre ustedes, lo hagan en un tono que no impida que se oiga la concejala. Continúen, señora Triguer. Todos ellos todavía con un recorrido fiscal por hacer, dado que estamos en los índices más bajos de Asturias y de España. Media de los ayuntamientos, entre 20.000 y 50.000 habitantes. Hay un 38,5% de la recaudación de impuestos que se hace a través de este impuesto del IBI. En Castrillón, ese porcentaje se sitúa en un 21,55%, es decir, 17 puntos por debajo de la media de los ayuntamientos, entre 20.000 y 50.000 habitantes. Luego, en relación a la comarca, tenemos un IBI del 0,527, cuando los municipios de alrededor están en un IBI del 0,84, en el caso de Avilés y de Corvera, y en el 0,85, en el caso de Gozón. Es decir, que estamos muy por debajo del nivel de la comarca. En cuanto a la viñeta, es otro de los impuestos en los que nos vemos situados por debajo de la media en relación a los municipios de alrededor y sobre el que tenemos recorrido fiscal que hacer. Mantenemos un 1,55, cuando el coeficiente máximo por ley es un 2, y, por ejemplo, Gijón tiene un 1,72, Oviedo un 1,94, Avilés un 1,61, Gozón un 1,69, Corvera hasta un 1,83. Sobre el impuesto de plusvalía e ICIO, estamos en los límites máximos y, por tanto, no tenemos recorrido fiscal. Y el impuesto del IAE, Impuesto de Actividades Económicas que repercute sobre empresas que facturan más de un millón de euros al año, está muy alto. Es verdad. Pero son cuatro empresas las que lo pagan aquí en el municipio y una de ellas tiene una subvención importante. Además, son todo ellas empresas que tienen un alto coste medioambiental para el municipio y, por lo tanto, está bien que paguen a este ayuntamiento por su perjuicio para el mismo. En relación a las tasas y precios públicos, como he dicho antes, según la Ley de Haciendas Locales, las tasas y precios públicos regulan lo que se cobran a las personas que usan las prestaciones o los servicios que no son obligatorios por un municipio, pero este decide prestarlos, debiendo cubrir el coste del mismo, las tarifas y precios establecidos. Y solo con carácter excepcional, se permite siempre previo informe de tipo restrictivo que explique la excepcionalidad y obliga al municipio a cubrir el coste descubierto. Este ayuntamiento presenta una situación deficitaria en todas y cada una de las ordenanzas que regulan las tasas y precios públicos, entre un 50 y un 400%, siendo aprobados en su día sin cubrir el coste de los mismos y empeorándose la situación a medida que han transcurrido los años, al no subirse las tarifas y precios en la medida que sí lo han hecho los costes de los mismos. 32,3 han subido los precios de estos servicios, frente a un 41,5 que ha hecho desde el IPC, todo ello desde 1999. En relación a la comarca, estamos por debajo de las establecidas por los mismos hasta el punto que es de todos conocido que a nuestros servicios acceden personas de otros municipios por ser significativamente más baratos. En este sentido, la conclusión es que nos debemos ir acercando al equilibrio entre ingresos y gastos de estos servicios para que se mantengan, permitiendo que quien quiera utilizarlos y pueda, económicamente, lo haga en la medida que cubra al menos el coste del servicio. Y quien quiera, pero no pueda, económicamente, pueda utilizarlos bonificando la tarifa según sus ingresos en relación a los datos de IRPF, pero que en ningún caso o de forma muy excepcional conlleve que se retraiga dinero de otros servicios que para el municipio son de obligado cumplimiento, como son la luz, la basura, el mantenimiento de caminos, la limpieza, otros ingresos cuantiosos en otras épocas relacionados con licencias urbanísticas, también se ven claramente condicionados y aminorados por las crisis del sector de la construcción. Respecto a las transferencias de la comunidad autónoma y el Estado, se están anunciando recortes, que es de todos conocido, que van a repercutir negativamente en las arcas municipales. Servicios que dependen de estas transferencias son, por ejemplo, bienestar social, personal de las escuelas de 0 a 3, la inversión de la biblioteca de piedras blancas, la residencia de la tercera edad y que para sostener dichos servicios es necesario, en caso de reducción de esas transferencias, compensar con otros ingresos o supresión de otros servicios. En relación a los ingresos por procesos de privatización, está claro que no existen y por venta de patrimonio tampoco, porque la política de este Gobierno es no enajenar los bienes públicos, sino rentabilizarlos y que supongan un motor de economía local, como por ejemplo la mina de Arnau, el castillo de Gauzón, el de Bónico, etc. Pero sí que constituyeron, a partir de privatizaciones anteriores, fuentes de financiación, en este caso, en su día, el agua, la basura o la limpieza, que en su momento aportaron capital a este ayuntamiento, pero que a la larga han supuesto contratos administrativos blindados que repercuten significativamente en el capítulo 2 de gasto corriente del presupuesto y que suben el IPC anualmente. Y, finalmente, los ingresos de operaciones financieras referidas a la amortización de préstamos o créditos que tenemos, como somos un ayuntamiento con una deuda baja en relación a otros ayuntamientos, un 48% frente a algunos que están en el 110 máximo por ley, amortizamos solo un millón de euros que solo podemos destinar a inversiones, nunca a gasto corriente. Con todo ello, nos mantenemos en unos ingresos por habitante por debajo de la media de los municipios de nuestro tamaño, situándonos, en datos comparativos en 2008, en 769,70 euros en Castrillón, cuando la media es de 904,42 euros, es decir, 134,72 euros menos por habitante, que supondrían para las arcas municipales 3.100.000 euros de recaudación anuales. En relación a los gastos, en primer lugar, en cuanto a gasto corriente, decir que en relación a personal, estamos en la media de los ayuntamientos de nuestro tamaño, con lo cual no cabe recorte, 45% del presupuesto. En cuanto a bienes y servicios, en el año 2008 estábamos por debajo de la media de los ayuntamientos de nuestro tamaño en más de un punto, 41,95 frente a 43,08 de la media de los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 habitantes. Pero hay que señalar que en esta legislatura se han puesto en marcha servicios nuevos y de más calidad que incrementan los gastos en este capítulo, luz, limpieza, agua, seguros de edificios, personal, y que hemos compensado ya este año 2011 con un importante recorte en el gasto del que todos sois conscientes. Si es posible hacer más recorte, habrá que estudiarlo, pero sabemos que va a ser necesario el reajuste y la revisión, pero que en todo caso va a suponer pequeñas cantidades, porque el mayor porcentaje de gasto está contratado con adjudicaciones, basura, limpieza de zona verde, agua, etc. En cuanto a gastos financieros, estamos solo un poco por debajo de la media, y sí que estamos dos puntos por encima en transferencias corrientes a entidades, asociaciones vecinales, clubes deportivos, etc. En inversiones, estamos también un poco por debajo de la media de los municipios de nuestro tamaño en 2008, aunque mejora sensiblemente en los últimos años, y en este año es claro que las inversiones no han existido, salvo la de los fondos FEDER, y el año que viene se ven condicionadas exclusivamente a las de fondos FEDER que restan un millón de euros de amortización. Como conclusiones, es necesario aumentar los ingresos procedentes de los impuestos con recorrido fiscal para poder asegurar los gastos corrientes que, de forma obligatoria, tiene que cubrir este ayuntamiento, mantenimiento, basura, limpieza, alumbrado, y además para compensar la disminución probable de las transferencias de la comunidad autónoma y el Estado. Y en este punto, nuestra propuesta a negociar con la oposición era un incremento del IBI urbano de un 0,527 a un 0,65, el IBI rústico de 0,527 a un 0,56, y el IBI de características especiales de un 0,8 a un 1,06, y la viñeta de un 1,55 a 1,58. Percentualmente, como salió en la prensa, se incrementaba la viñeta a un 4,78, el IBI rústico un 8%, el IBI urbano un 23% y el IBI de características especiales un 22%. El IBI es el impuesto más justo y más progresivo. Se paga según el bien que tiene, según capacidad económica, y contribuyen a las arcas municipales, quien más tiene. La diferencia entre lo que pagaban, dar, por ejemplo, en Avilés o en Corbera, que pagaban un 0,84 o en Gozón un 0,85. Por ejemplo, un valor catastral de 40.000 euros pasaba de pagar 211 euros a 260, pero esa misma vivienda en Avilés pagaría 340 euros. Un valor catastral de 65.000 euros pagaba 345 euros y ahora pagaría 426, pero en Avilés pagaría 520 euros. Es necesario, la segunda conclusión, aumentar los ingresos de las tarifas y precios públicos para ir acercándonos progresivamente al ajuste o equilibrio entre ingresos y gastos y cumpliendo con la ley, pero es necesario establecer un sistema de bonificaciones que permita que las unidades familiares que no puedan económicamente sigan utilizándolos. Concretamente, proponíamos una media de subida en las tarifas entre céntimos de euro y tres euros de subida mensual a las establecidas con antelación, aunque en la prensa se haya fijado en el tanto por ciento que era el 25. Escuelas culturales de tarifa trimestral pasaban de 34 euros a 42 euros trimestralmente. Asignatura de la Escuela de Música de 26 euros a 31,8 mensuales, bonificando las dos asignaturas o, por ejemplo, en Aurobic de 27,8 euros pasaban a 43,75 al trimestre o Pilates de dos días, por ejemplo, de 15,9 a 19,87 euros mes. La tercera conclusión es que es necesario, paralelamente, ir estudiando el gasto para ir compensando desequilibrios, pero la subida está más que justificada porque los análisis nos dicen que por mucho ajuste de gasto que hagamos no va a impedir la necesidad del aumento del ingreso. La cuarta conclusión es que somos uno de los municipios con mayor renta per cápita, el tercero en 2008, y tenemos que corresponsabilizarnos con las arcas municipales al igual que el resto de los ciudadanos de otros municipios de Asturias y de España, máxime cuando tenemos los mismos servicios e incluso más. Lo que sí hay que asegurar es que puedan acceder aquellos que no tienen recursos suficientes. De ahí, el método de bonificaciones y que, además, los servicios sean de calidad. Estos días haría la prensa que Asturias es la cuarta comunidad de España que sigue manteniendo un gasto alto. Será porque hay capacidad económica suficiente. Hemos pretendido que la necesidad de estas medidas fueran asumidos por los grupos de la oposición, pero no hemos encontrado la respuesta esperada. Y, lejos de mantener debates serios sobre la realidad económica del Ayuntamiento, hemos recibido respuestas en la prensa, reuniones de la oposición en paralelo, y una respuesta homogénea, lineal, uniforme y no razonada y argumentada de una subida lineal del IPC que en ocasiones no es posible, que en ocasiones benefician a empresas, caso del aeropuerto, y que, lejos de solucionar el problema que tenemos, deja a la deriva a este Ayuntamiento un año más. Pero un año en el que, sin embargo, vamos a tener que prestar los servicios y prestaciones comprometidas con menos ingresos. Sus propuestas alternativas, ajuste de gasto, recorte de servicios innecesarios, externalizaciones en empresas privadas que gestionen el balay, la mina de Arnau o la piscina. Y aquí está el debate. Mantener los servicios con carácter público o privatizarlos. Y el caso es que la privatización, ya sabemos lo que trae, tarifas y precios que asuman el coste, pero que, además, tengan beneficio empresarial. Y lo que ahora no queremos pagar, lo pagaremos tres veces más. Y, encima, solo lo podrán disfrutar aquellos que se lo puedan permitir. En el caso de Grau, recientemente ha sido privatizada la piscina, pero qué casualidad que los gastos de agua, de luz y de gasoil lo sigue manteniendo el Ayuntamiento. La propuesta, por tanto, de esta posición, la consideramos irresponsable, injustificada y, lo peor, electoralista. Nos dan alrededor de 100.000-130.000 euros al objeto de lavar su imagen frente a más de un millón que pretendíamos recaudar. No mejora nuestra situación de esfuerzo fiscal en relación a los tributos del Estado, por lo que vamos a seguir teniendo que devolver dinero. No va a permitir hacer frente al incremento de gasto, no solo por la subida del IPC en costes, sino por los servicios y prestaciones nuevos. No tiende a la sostenibilidad de lo que hay, sino al colapso en un futuro a corto plazo y a una reducción de servicios a largo plazo. Y coloca a este Ayuntamiento en una situación de injusticia comparada con los ayuntamientos alrededor. Si tenemos en cuenta que ofertamos tanto o más servicios que ellos y recibimos menos de la ciudadanía. Estamos viviendo de rentas ya menguadas. Todos son conocedores del remanente escaso que tenemos. Y gracias a la disciplina del gasto, sobre todo este año. Por ello, hemos retirado la propuesta del Gobierno y solo traemos dos ordenanzas de aprobación. Dos ordenanzas que regulan procesos de privatización. En este caso, el agua y el alcantarillado, que debemos subir lo que pone el pliego de condiciones administrativas, la subida del IPC, a pesar de que Acualia nos ha presentado un informe en el que nos pide que hagamos una subida del 50%. Esta es la situación y es lo que hay. Sí, vamos a abrir el primer turno. ¿Quién quiere palabras? El señor Tamargo ya lo ha pedido. ¿Quién más quiere palabras? ¿Nadie más? Señor Quiñones. Y señor Galán. Y señor Garrido. Y supongo que les contestará la concejala a lo que tenga que contestar. Bien, señor Tamargo. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Yo no tenía pensado hablar o explicar, porque creí que estaba bastante claro lo que habíamos hecho a la hora de tomar las decisiones que habíamos tomado con relación a las ordenanzas municipales, pero ya que veo que es necesario, pues lo voy a hacer. Bueno, lo primero, lo que se ha hecho en estos años atrás, que ustedes eran gobierno, pues no sé por qué no subieron el 25%, el 30% o lo que creían conveniente, sino simplemente subían el 3%, con lo cual nosotros ahí en principio no sabemos exactamente por qué y posiblemente la concejala se puede explicar a ella sí misma. Lo segundo, con respecto a la austeridad, que es una marca del Consejo de Castrillón, no se nos puede comparar con ningún otro tipo de consejo en relación a cuánto ellos cobran del IBI, de los precios públicos, tasas o de cualquier otro tipo de gasto que tengan que incurrir los ciudadanos, puesto que nosotros no tenemos aquí la misma composición ni estructura que el resto de los ayuntamientos, solo existe una persona liberada, ninguno estamos liberados y además no tenemos cargos de confianza porque creemos que eso realmente es lo que tenemos que hacer en un momento de crisis. Lo tercero, el hecho de que el endeudamiento sea bajo es una cuestión simplemente de pura inversión, pero nosotros realmente el problema lo tenemos en el gasto corriente y ahí no nos podemos financiar. Lo cuarto, el hecho de que los gastos de personal sean más o menos similares a los demás ayuntamientos y que los gastos necesarios o corrientes se mantengan en una situación homogénea con relación a los demás, pues tampoco entendemos que sea una justificación para subir los impuestos, puesto que están igual que los demás. cuando se habla de las tarifas, precios, tasas, impuestos y todas estas cuestiones que se pretenden subir con las ordenanzas, realmente se están dando cantidades, pero realmente nosotros lo que nos gustaría es explicar el porcentaje. Es decir, cuando nosotros estamos hablando que subimos algo de 2 a 3, significa que estamos subiendo un 33%. En este caso estamos entre un 20 y un 25% de subida de las ordenanzas municipales. Y no me gusta decirlo en valores absolutos, sino en valores relativos, porque realmente ahí es cuando se establece el diferencial de subida que se establece en cualquier precio. El hecho de que, por ejemplo, la tarifa del aeropuerto se mantenga, pues la tarifa del aeropuerto, yo he hecho un pequeño cálculo, no sé si es correcto o no, pero prácticamente por ahí estará, son unos 50 o 60 mil euros de subida cuando ustedes rechazaron 130 mil, que nosotros les proponíamos con el 3%. Y, por último, el hecho de que ustedes digan que los gastos corrientes no son el problema, yo les voy a poner dos ejemplos con relación a las ordenanzas municipales que ustedes nos plantearon y que quiero que me expliquen a ver si realmente es el problema o no. Ordenanza Fiscal 112. La Ordenanza Fiscal 112 es la que regula los servicios de piscina, gimnasio, sauna, dentro del patronato cultural de deportes, ¿vale? Patronato de deportes, perdón. Yo he hecho un pequeño cálculo de lo que cuesta a una persona en el caso de que vaya al servicio de piscina, al gimnasio, a la sauna, y ya no estamos hablando de las clases particulares de piscina. Resulta que a mí el cálculo que me sale para 20 sesiones es de 164,18 euros al mes. Sin embargo, yo sé que empresas privadas, que usted tanto denosta, y que, lógicamente, bueno, pues puede ser que sea así, pero el número está claro, hay empresas que suministran los mismos servicios que cobran solo 45 euros. De 9 a 6, por todos esos servicios incluidos. Y si es todo el día, 60 euros. Si tengo que decir el nombre, lo digo. Lo que pasa es que no quiero decirlo, ¿eh? Entonces, es decir, nosotros estamos cobrando por los mismos servicios tres veces más que una empresa privada. Y, aparte de eso, en el patronato de deportes existe un 400% de déficit con relación a lo que suponen los ingresos y los gastos. Pero les voy a poner otro ejemplo también que tengo aquí, porque quizá con los ejemplos es con lo que mejor nos entendemos, con relación a lo que nosotros consideramos servicios sociales. Resulta que yo me voy a la ordenanza 408 y la ordenanza 408, que habla de precios públicos para la prestación de servicio, de ayuda a domicilio. Es de gente que no puede. Resulta que cuando he hecho yo el número, cuando he hecho el porcentaje, resulta que se sube 270 a 4,05. Me parece que no es una subida del 25%, sino del 50%. Precisamente donde yo creo que es donde más ayuda había que suministrar a los vecinos que lo necesitan. Por lo tanto, cuando nosotros establecimos la negociación con ustedes, hicimos un planteamiento que a mí me parecía muy lógico, pero que veo que por lo visto no parece tan lógico, y es que nosotros establecíamos un 3% de subida, como todos estos años atrás, que nosotros no estábamos en la corporación, y que inmediatamente nos poníamos a disposición de la corporación y en particular del equipo de gobierno, para poder negociar y analizar gasto y servicio por servicio, aquellos servicios que fueran necesarios o no, aquellos servicios que fueran deficitarios y analizar por qué eran deficitarios, y aquellos servicios que eran necesarios, que aun siendo deficitarios, eran necesarios y por lo tanto nosotros no queríamos suprimir. Como por ejemplo, la ordenanza que antes mencioné, 408. Con esto, no quiero entrar en los desfases ni del patronato de cultura, ni del patronato de deportes, que nos suponen 1.200.000 euros de desfase, y que tampoco entiendo por qué existen 5 personas contratadas indefinidamente para dar cursos, pues, no sé, de encaje de bolillos y cosas de este tipo, que me parece muy bien, que no digo que no, pero que en el momento de situación de crisis que tenemos, creo que es mucho más responsable analizar qué cosas son las realmente necesarias y cuáles son las necesarias, las que tenemos que prescindir de ellas. En principio, digo que no tenía la intención de intervenir en este aspecto, íbamos a votar a favor de la ordenanza de la subida de las tasas del alcantarillado y del agua, lo vamos a seguir haciendo, pero también dado que la exposición de la concejala de Hacienda, en este caso, la señora Yasmina, lo exigía, así lo he hecho. Gracias. Señor Quiñones. Bueno, vamos a ver. La concejal nos hizo primero un repaso docente de lo que significan impuestos, precios y tasas. Después hizo una intervención más o menos aséptica y al final nos zurró a la oposición porque somos unos irresponsables. Bien, como algunos llevamos algún tiempo ya en la corporación, recuerdo algunos debates en la anterior corporación en la que hablábamos de que el endeudamiento no era alarmante, pero sí preocupante. Y como usted es nueva en la concejalidad de Hacienda, pero no es nueva en la corporación, usted participó en un gobierno que cogió el endeudamiento de Castrillón en 2007, dejado por el Partido Popular en 5,5 millones y lo han dejado en 8,1 millones. Y todo ello con la cantidad de ingresos extraordinarios para inversiones que hubo en el anterior mandato con los planes A, el Fondo de Empleo y Sostenibilidad, el Plan E, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, muchas veces, y lo denunciamos aquí, y creo que ahora es todavía más lacerante, empleados en cuestiones desacertadas y no prioritarias. Porque creo que, por ejemplo, teniendo el valet como tenemos, con múltiples salas y amplios espacios, no tiene mucho sentido que haya una casa de encuentro abierta, gastando luz, personal, etcétera. No tiene ningún sentido, y lo reconoce el anterior concejal de Deportes y el actual y todo el mundo, que se esté gastando en la piscina mucha más energía, que se nos justificó por la ampliación de la piscina, en un charco que valió medio millón de euros, que está prácticamente inutilizado. No tiene ningún sentido haber hecho un bosque didáctico con 200.000 euros en el billar, que está hecha una selva impracticable. Eso, si no hablamos de los sobrecostes de esmal del 70% que costó la escuela de 0 a 3 años del billar. O los medio millón de euros que se destinaron al carril bici de la Vegona, o el medio millón de euros que se destinaron a los huertos de la Güil, o el millón de euros en el proyecto fallido, que ya todo el mundo lo reconoce así, salvo los responsables de Izquierda Unida, del Parque de los Patos en Salinas. Pues de todas esas cuestiones fallidas, que crearon gasto corriente muchas veces innecesario, viene la situación actual. Viene la situación actual. Ustedes cogieron el ayuntamiento con 5,5 millones de préstamos y lo dejaron en 8,1, con todas estas inversiones extraordinarias que llovieron en la anterior legislatura. Han pedido en la anterior legislatura, además de estas inversiones, 6 millones en préstamos. Se han pulido el remanente de tesorería que cogieron con 8,9 millones y lo han dejado a cero. Entonces, ¿alguna responsabilidad tendrán? Las cuestiones hay que estudiar. El pasado, el presente y el futuro. Y el pasado es ese, con sus luces, pero también muchas sombras económicas. Y me acuerdo decir, ¿Vadar qué dice usted? ¿Qué dice que si los gastos corrientes no están cubriendo? Me acuerdo con el anterior concejal de Hacienda. ¿Qué dice que si hay desequilibrios entre ingresos y gastos corrientes? Pues sí, parece que lo había, porque esto evidentemente no cayó hoy. No cayó hoy. Y ustedes no han hecho nada, si tanto les preocupaba la situación, si tanto les preocupaba la situación, por corregir la anterior legislatura, que tuvieron grandes partidas para inversiones extraordinarias, que podían haberse ahorrado las ordinarias del ayuntamiento, procedentes de la Administración Regional y la Central. Y, por supuesto, si tanto les preocupaba, pues haber provocado mayores subidas de impuestos. En todo caso, quiero recordar que el IBI Urbano, en la anterior corporación, subió el 15,16% en los cuatro años y el IPC subió el 9,1%. Luego ahí se hizo un esfuerzo. No evidentemente el 23% que quieren que en un año se suba como en este momento. Entonces, todo el mundo tiene sus responsabilidades. No pueden llegar aquí hoy, usted, como es la concejal de Hacienda 9, y decir que usted no sabía nada y que como esto está muy mal, vamos a subir en un año los impuestos del 23% al 50%, como la ayuda a domicilio, que se subiría al 50%. Y después, de forma lineal, porque usted dice es que las escuelas, los patronatos de cultura, de deportes, bien, ustedes suben linealmente todas las subidas de los precios públicos de las escuelas, cuando hay unas que tienen un déficit y otras otro. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad y tienen un pasado y tienen un presente. Y usted que habló de otros municipios, el presente suyo, por ejemplo, en Avilés, es que ni el IPC, ni el 25, ni nada, 0%. 0%, dice su portavoz, I.U. rechaza subir los impuestos por injusto, insolidario y aboga por la austeridad. Pero es más, en Corvera, donde gobiernan, suben el 3%, y no es que esté mucho menos endeudado que nosotros ese municipio. Y en Gozón luchan porque el gobierno, en este caso el Partido Popular, no suba ni el 3%, ni el 3%. Entonces, ¿cómo se come esto? Ustedes tienen un pasado, había una situación, tuvieron unos ingresos extraordinarios, no actuaron de ninguna manera en relación a lo que pretenden hacer ahora y ahora nos plantean esta situación. ¿Y qué decimos nosotros? Pues yo creo que la oposición, lógicamente, puede reunirse en paralelo o entrecruzadamente. Nos reunimos con el gobierno y con la oposición, con todos, nosotros dialogamos con todos y nos pareció que lo más razonable era plantear una subida del IPC este año del 3% y sentarse a negociar tanto el presupuesto como un plan plurianual a tres años por lo menos que durará esta corporación para ir ajustando y mirando servicio por servicio impuesto por impuesto la subida que en esos tres años se le podría aplicar. Pero ustedes dicen no, o el todo o el nada. El todo o el nada. 130.000 euros ¿para qué los queremos? 130.000 euros no son nada. Pero es que ustedes hasta hace cuatro días, hoy seguramente, reclamaban los cargos de libre designación en el cual, gracias a la oposición, se ahorraron 140.000 euros y ustedes los están reclamando. Volver a contratar al periodista o al arquitecto director de la oficina técnica lo están reclamando. Entonces, ¿en qué situación estamos? 140.000 de ahorro de esos cargos de libre designación más 130.000 de la subida del IPC pues estamos rondando los 300.000 euros, los 50 millones de pesetas. Pues dicen nada, esos son cuatro perras, no los queremos para nada. Pues ya quisiera yo que Izquierda Unida en otros ayuntamientos que están en la oposición permitiera y ofreciera eso al gobierno. Ya lo quisiera yo. Pero es más, nosotros no hacemos solo esa propuesta sino que decimos sentémonos y hablemos también de reducciones de gasto. De reducciones de gasto porque usted plantea subimos los impuestos, las tasas y los precios públicos en esta cantidad que a nosotros nos parece desorbitada y los gastos, las reducciones de gastos ya se verá. ¿Cómo que ya se verá? Habla que habla roto de un conjunto. En las líneas generales por lo menos. Obviamente, primero van las ordenanzas fiscales y después los presupuestos. Pero ¿cómo vamos a dar un cheque en blanco al gobierno? Ustedes cuando estaban en la oposición para subir una décima por encima del IPC ardía Roma aquí. Para subir una décima por encima del IPC ardía Roma. Y con condiciones sabiendo muy bien en qué se iba a gastar, en qué se iba a invertir, en qué se iba a reducir. Nosotros quieren que les demos un cheque en blanco de entre el 23% y el 50% y de los presupuestos ya hablaremos. No, no. Los presupuestos, las líneas generales de los presupuestos dónde hay que reducir y cuáles son las inversiones que se van a poder hacer hay que hablar ahora también. Hay que hablar ahora también y hay que hablar de lo que dijimos de hacer un plan de a tres años por lo menos de adaptación de los impuestos, de los precios y de las tasas a la situación. Y en eso no nos negamos de incluso hacer subidas por encima del IPC en algunos impuestos, precios o tasas o tasas. Pero queremos estudiarlo con calma y que se plantee una vez que hemos conocido también la voluntad del gobierno de dónde quiere reducir, dónde quiere invertir y este año pues hagamos el 3%, que ya digo que con el 3%, los 130.000 euros del IPC más los 140.000 y no voy a hablar de otros ahorros que se han producido de personal recientemente, pues ya estamos casi por los 300.000 euros. Son 50 millones de pesetas. Yo es que eso de decir no, es que eso no vale para nada. Eso es el chocolate del oro. Bueno, pues yo evidentemente no soy el más de un millón de euros que querían recaudar ustedes con el aumento de los impuestos, pero yo creo que es una partida valorable y se le da sin más, solo con el compromiso de que empecemos a negociar los presupuestos y un plan plurianual de equilibrio financiero. Y ustedes en otros ayuntamientos nada de nada. porque dice usted no, es que el IBI está muy bajo. Bien, si a nosotros nos parece muy bien siempre que la calidad de los servicios se mantenga, que los impuestos estén bajos. Si nosotros no tenemos ninguna intención de intervenir el dinero de los ciudadanos, nosotros no queremos organizar la vida de los ciudadanos de la mañana a la noche. No estamos en esa línea. No estamos para nada en esa línea. Entonces, el que un ayuntamiento funcione, tenga equilibrio financiero de unos buenos servicios con unos impuestos bajos, a nosotros nos parece muy bien. Nos parece muy bien. El IAE nos compensa. El IAE nos compensa. Entonces, eso es lo que hay que destacar. Pues tenemos la suerte de que tenemos empresas fuertes que pagan un IAE fuerte que lo puso precisamente, lo subió el Partido Popular. Tengo aquí las cifras. Este año por el IBI urbano se pretenden recaudar 2,5 millones y por el IAE 2,1. O sea, que prácticamente equiparables. Y dice usted, no es que en el IBI estamos muy por debajo de la media de 20 a 50 mil habitantes. Sí, estamos 17% por debajo, pero es que en el IAE estamos más del 20% por encima. Y en las tasas y los precios públicos que usted tanto dice, que estamos fatal, que vamos, que prácticamente regalamos todo, pues solo estamos dos puntos por debajo de la media de 20 a 50 mil habitantes. estamos 34,36% de financiación la media y nosotros el 32,78% no llega ni al 2% de desfase. O sea, que tampoco es que estemos regalando las actividades. Y, por supuesto, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, nuestra recaudación es superior al de la media, 10,80% y 10,16% la media. Luego, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Si nosotros no nos negamos tampoco a que haya una revisión catastral y un plan a cuatro años de ajuste del IBI, pero claro, previamente, este año que no da tiempo, hagamos el 3%, sentémonos a negociar los presupuestos, veamos dónde hay que recortar, dónde se puede invertir y hagamos un plan plurianual a tres años para un reequilibrio financiero. Yo creo que es lo correcto. Yo creo que ustedes, seguro, por lo que se está viendo en otros municipios, no ofertarían esto si, por ejemplo, el Partido Popular estuviera gobernando en minoría. Seguro, seguro, porque los antecedentes están ahí. Pues entonces, no sé lo que quieren. Quieren el todo o el nada. O nos dan entre el 23% o el 50% o nada. Pues no, parece que fue lo que se deduce de toda esta posición. Por tanto, yo creo que nuestra posición es razonable, razonada, basada en datos y usted la califica de frivolidad, de que si nos reunimos paralelamente, de que somos un irresponsable. Yo creo que irresponsable es reclamar cargos de libre designación que son 140.000 euros al año, volver a rechazar la subida del IPC que fue la que ustedes aplicaron en estos últimos años que representa 130.000 euros al año y responsable es, como han dicho, que ya como esto no se llegó a un acuerdo que van a presentar los presupuestos por moción de confianza cuando se podrían por lo menos intentar negociar y responsable es no aceptar la oferta de la oposición de hacer un plan plurianual de revisión de todos los servicios, todos los impuestos, todos los precios públicos y todas las tasas del ayuntamiento para ver cómo hay que variarlos de forma discriminada, no lineal, no lineal. Entonces, yo creo que eso es una oferta ya digo, razonada, razonada, no improvisada y no basada en ninguna cuestión y razonable. Insisto, nosotros no somos el ayuntamiento, lo dijo usted, ni con mucho el más endeudado ni de Asturias ni de España de nuestra categoría. No sea que viene ahora de repente de repente esta subida, este impuestazo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que nuestra oferta desde la oposición a un gobierno en minoría es más que razonable. Yo creo que no debería usted descartarla y, por supuesto, no debería, creo que su última intervención, la última parte de tratando de descalificar a la oposición en su conjunto y sus ofertas no favorecen ese clima de diálogo que creo que es el que debe mantener toda la corporación, gobierne mayoría en minoría, pero especialmente cuando un gobierno está en minoría. señor Galán. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a dar tantos datos, pero van a ser más realistas. En el pleno de junio, cuando se constituyó esta corporación, ya el PSOE dijo que esta legislatura iba a ser bastante complicada porque no había recursos económicos y había que negociar. Hicimos una propuesta aquí en el pleno, crear una comisión de trabajo para intentar sacar adelante los proyectos. Creo que eso fue que hay un saco roto y ahora tenemos consecuencias encima de la mesa que esperemos que de aquí a no mucho paso muy largo podremos reconducir lo que tenemos aquí ahora las propuestas. Yo creo que el PSOE con el planteamiento que hace Izquierda Unida ahora mismo encima de la mesa no es una realidad. Las pensiones no suben. Los salarios con mucho más subir el 0,5% de IPC. Los establecimientos comerciales no recaudan y van a las pérdidas del 20% anualmente. Por lo tanto, hay que ser realistas y ponerse en la pie de los vecinos de Castrillón. Y lo más racional en estos momentos sería subir el IPC porque creo que la subida del 25% es inasumible en estos momentos. El planteamiento del Partido Socialista se basa en promover unas subidas a acorde con la situación económica de la mayoría de los vecinos. Y recuerdo también hace mucho que la concejal de Hacienda decía que éramos el tercer municipio de Asturias en renta per cápita con 17.000 euros por persona. Y me hago una pregunta. ¿Cuántos vecinos de Castrillón ingresan en sus viviendas o en sus hogares? 1.400 euros al mes. ¿Cuántas familias están hipotecadas? Eso es la realidad que hay hoy día en el municipio de Castrillón. Y si queremos podemos también descifrar más o menos cómo divide una familia sus ingresos. Está en la boca de todo el mundo. calculamos que el 40% de los ingresos es hipoteca, el 20% son alimentación, el 15% teléfono, luz y agua, el 15% en colegios y ahorrarían un 5% hoy normalmente las familias. Con este panorama y con la grave crisis que hay no es posible que quieran aumentar los impuestos en un 25%. Creemos que es desorbitado y en estos momentos inviable. Además, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, los municipios donde no gobierna la izquierda unida están en contra de la subida del IPC y eso es también lamentable. Por lo menos en los ayuntamientos habrá que dejarles un respiro, como nosotros hemos decidido dejarles un respiro de subida del IPC en este municipio. Gracias. Referente a las actividades que dice la concejala de que hay pérdidas del 50% del 100% y algo más incluso, también hay actividades donde es rentable, concretamente en dos rentable. Y en otras pues hay unas pérdidas de 900 euros, de 150 euros, que es lo que intentamos tratar de negociar actividad por actividad porque cuando hay pérdidas de 40%, pues a lo mejor hay que subir un 50%, pero cuando hay actividades que se pierden muy poco, a lo mejor con el 3% eres suficiente. Respecto a las bonificaciones que dice la concejala, pues yo me preocupa un poco porque dice que bonifica a las familias, a las familias, si gana menos del 0,5%, del IPREN el 100%, una familia que gane 260 euros al mes, bastante preocupación tiene antes de ir a la piscina o hacer actividad. Del 0,5% al 1,1% del IPREN son 532 euros. Pues yo creo que lo mismo. Pensarán en otras cosas, intentar ahorrar todo lo que pueden y no hacer ninguna actividad. Yo creo que hoy día volvemos a repetir, nosotros estamos dispuestos a negociar, a negociar, a negociar lo que es bien para el municipio de Castellón. Y bien para el municipio de Castellón yo creo que ahora mismo es el IPC y luego se entra a negociar en un futuro no muy lejano porque la legislatura son cuatro años y es posible intentar igualar los gastos a los ingresos. Respecto a las contribuciones especiales que nosotros proponemos también el IPC el máximo que se puede subir es el 1,06 no el 3%. Pero bueno, nosotros pusimos el IPC porque si querían cogerse al 1,06 lo podían hacer que son 70.000 euros. Respecto a la viñeta el 3% que ellos proponían el 4,78 serían 40.000 euros. Los 130.000 euros de contribuciones yo creo que es una cantidad respetable para poder salir del apuro de aumento. Vuelvo a repetir nosotros creemos que en este momento la fuerte crisis que hay en este municipio mucha gente joven mucha gente hipotecada creemos que lo más normal y más necesario es la subida del IPC es lo más responsable y consideramos que a partir de hoy nosotros estamos dispuestos a negociar o abrir un diálogo con el gobierno para mirar las tasas una por una. señor Garrido Buenas tardes decía el señor Trillo cuando está de presente en la en la cámara de diputados que manda huevos pues yo repito yo repito lo mismo yo escuchándolos digo lo mismo manda huevos mire Tamargo en la prensa el grupo de gobierno tiene que tener más diálogo Izquierda Unida no tiene ninguna voluntad de negociar señor Quiñones Partido Popular el grupo de gobierno debe ser más razonable y no jueguen a todo o nada señor Galán del Partido Socialista Obrero Español en la prensa revisar de forma individual coste de actividades culturales y yo me imagino que también las deportivas el PSOE tiende la mano Izquierda Unida para negociar una subida de impuestos más razonable eso es lo que salía en la prensa ¿correcto? bien que yo sepa posteriormente a esas informaciones nadie salió desmintiéndolas bien yo explico un poco porque yo entiendo que los ciudadanos deben saber cómo fue el proceso negociador si la concejala como teníamos críticas desde que tomamos posición del gobierno de que este gobierno era intransigente que no negociaba etcétera yo creo que ustedes confunden algunas cosas luego me explicaré pues entendíamos que este tema era un tema importante para negociar porque yo entiendo que lo que se hace durante un mandato en una corporación hay dos temas muy importantes que son tasas de impuestos y presupuestos y yo entiendo que eso es fundamental que haya que negociar entonces en mayoría o en minoría porque lo cortés no quita lo valiente otra cosa la acción diaria del gobierno que habrá hay personas por lo que yo entiendo grupos políticos que si pudiesen fiscalizarían totalmente la acción diaria del gobierno porque entienden que este gobierno está en minoría y hay que fiscalizarlo desde atrás o un gobierno para lo dirigir es decir ustedes deciden lo que hay que hacer nosotros lo hacemos que es lo que parece ser a mi entender pretenden ustedes es decir desde esa bancada dirigir al ayuntamiento Castrillón y nosotros somos los que tenemos que hacer lo que ustedes digan ya les dije que mientras que nosotros estemos aquí y mientras que tengamos recursos legales no vamos a permitir un gobierno paralelo sea por dos partidos sea por tres o por quien sea mientras que nosotros estemos gobernando no vamos a permitir eso mire diálogo hubo esta concejala de Hacienda con los estudios hechos con el trabajo realizado ha ido despacho a despacho a los tres despachos a presentar la propuesta bien previamente de que recibiésemos contestación de ningún grupo político previamente se reunieron los tres y los tres ya llegaron a un acuerdo los tres ya llegaron a un acuerdo y no han negociado nada con el grupo de gobierno han negociado entre ustedes con lo cual lo que piense el grupo de gobierno la propuesta del grupo de gobierno no sirve para nada han negociado ustedes que tienen todo el derecho del mundo a negociar y tienen todo el derecho del mundo a llegar a acuerdos por descontado pero si es así y tienen y están tan complementados están tan de acuerdo gobiernen ustedes no hay ningún problema moción de censura ustedes gobiernan y nosotros vamos a la oposición pero gobernar gobernar nosotros con lo que ustedes digan naranjas de la China no solo eso es que luego dicen intransigentes la postura suya era muy razonable y muy negociable el 3% innegociable esa era la cerrada la nuestra no y no era lineal es mentira es decir la propuesta de izquierdonia no era lineal eran unas tasas que eran las de culturales y deportivas y subían el 25% otras subían el 23% otras subían el 22% otras subían el 8% otras el 478 otras el IPC y otras nada y otras no subían nada esa es la propuesta de Izquierda Unida para negociar pero como ningún grupo vino al despacho de Izquierda Unida a contestarnos diciendo que vamos a entrar en negociación y miren desde el 3 hasta el 25 había mucho negociar desde 130 mil euros que es su propuesta a 1.200.000 que es la nuestra había un tramo largo para negociar pero nadie vino a negociar vino una propuesta de los tres grupos innegociable esa es su forma de negociar esa es su forma de entender las negociaciones esa es su forma de entender lo que debe hacer un gobierno ustedes pretenden que este gobierno negocie pero ustedes no negocien nada posturas inamovibles el 3% inamovible sin negociar con este gobierno claro han negociado entre ustedes pues negocien el gobierno gobiernen tengan la valentía de gobernar y no engañen al pueblo gobiernen ustedes háganlo y nosotros pasamos ahí no hay ningún problema háganlo pero si no gobiernan no hagan lo mismo que hace el perro del hortelano que ni comen ni dejan comer o gobiernen ustedes o dejen gobernar porque no van a perjudicar que don ella ya se os dije en una ocasión van a perjudicar al ciudadano de Castrillón a nosotros no nos van a perjudicar nosotros salimos fortalecidos y ya pasamos esa vivencia con esos señores de enfrente ellos han bajado a 6 y nosotros nosotros hemos subido a 8 ya pasamos esa vivencia nosotros no nos va a perjudicar nada en absoluto van a perjudicar al ciudadano de Castrillón que están privándolo de unos servicios adecuados y en dignas condiciones esa es a quien va a perjudicar al ciudadano de Castrillón mire señor Tamargo subir antes los impuestos mire hubo épocas de bonanza en este ayuntamiento y por diferentes cuestiones y yo se lo agradezco los 8 años del gobierno del partido popular efectivamente el gasto que hubo en el ayuntamiento no fue muy grande nosotros continuamos después del gobierno del partido popular de 8 años entramos en un gobierno conjunto y había recursos en el ayuntamiento para mantener los servicios tal como estaban había recursos suficientes para mantenerlos tal como estaban manteniendo los bajos manteniendo los bajos porque el poder impositivo que había en Castrillón estaba muy por debajo de lo que le correspondía económicamente en función del poder adquisitivo de los ciudadanos si estaba muy por debajo del poder impositivo y eso lo sabíamos pero bueno el ayuntamiento tenía recursos suficientes bien por imposición bien por contratos urbanísticos bien porque había entrada de dinero suficiente en función de las obras que se hacían etcétera no había motivos ninguno para aumentar esos ingresos que afortunadamente los ciudadanos de Castrillón durante todos estos años han tenido un ahorro han tenido un ahorro porque no pagaban lo mismo los ciudadanos de Castrillón que pagan los de Avilés ni los de Gozón ni los de Corvera y mucho menos los de Oviedo no pagan lo mismo pagaban mucho menos con lo cual han tenido un ahorro bueno ahora estamos en una situación de crisis pues habrá que tirar de ese ahorro como a todos pero es que responsabilizar a este gobierno que no subieron los impuestos antes pues yo no sé a quién más responsabiliza ustedes que están gobernando a nivel regional pero es que lo tienen muy complicado lo tienen muy complicado me imagino que cerrarán servicios me imagino que obras que están a hacer las van a cojar ya lo están diciendo en el periódico etcétera pero es que tienen que tomar medidas que para eso las han elegido las autoridades para gobernar pues a nosotros nos corresponde tomar medidas y las tomamos guste o no guste si tenemos apoyo correctamente si no pues no pasa nada lo pagarán los vecinos miren no tenemos precios como los demás es incierto los precios de este ayuntamiento en todo son mucho más bajos que los ayuntamientos de la comarca ya no digamos de otros municipios de Asturias tanto los precios impositivos como los de las tarifas de cualquier servicio que se va a crear están muy por debajo del resto de los municipios por lo tanto no son precios como los demás y si la piscina aquí es cara ya me dirán Avilés ya miran Gijón que están gobernando ustedes ya miran en otros sitios si son caras o no son caras las piscinas pero mucho más que aquí pero mucho más que aquí lo que pasa es que yo ya sé por dónde van los tiros y usted lo está dejando muy claro no sé si es la postura del foro yo me imagino que no que es la suya personal pero me imagino que los tiros usted va a decir privatizar ya, ya lo entiendo me imagino que su función es privatizar todo que sea privatizable que aparte quien sea este cáliz que nos va a caer encima a los ciudadanos de Asturias mire, la ayuda a domicilio usted no sabe de qué está hablando y espero que ahora que está gobernando en Asturias que usted mantenga la ayuda a domicilio el foro mantenga lo que está viniendo a Castrión de ayuda a domicilio porque ese es el problema real como usted no sabe de qué está hablando es cierto que hay que subir pero mire a ver por qué hay que subir entérese preocúpese por qué qué pasa con la ayuda a domicilio en Castrillo ayuda a domicilio en Castrillo que está subvencionada por los asturianos y espero que ustedes no lo corten ese grifo porque entonces como no permitió la subida lo van a tener muy difícil las familias que reciben ayuda a domicilio en Castrillo se les cobra poco porque reciben mucha ayuda más de lo que le corresponde a Castrillo el motivo no me lo diga que yo lo heredé pero estamos recibiendo una ayuda por encima de lo que corresponde en Castrillo en ayuda a domicilio que le están pagando el resto de los asturianos espero que Foro que el señor Cascos siga manteniendo esa ayuda que yo la duda que tenía era que la mantengan y por ahí empezaba yo a subir para no tener que subir luego o se lo quitamos o tiene que pagar el 100% porque sabe cuánto le estamos repercutiendo porque usted como no entiende tengo que explicárselo mire ¿sabe cuánto le repercute al usuario ahora? 250 y sobre 250 le cobramos el porcentaje que corresponde hay gente que paga el 100% los 250 muy poca hay gente que paga el 75% de 250 hay gente que paga el 50% el 25 etc pero es que a nosotros al ayuntamiento le costa 13,50 y de 12,50 a 13,50 que costa el valor ahora a la empresa que está contratada hay un gran camino que recorrer ahí de 12,50 que le repercutimos al ciudadano a 13,50 que pagamos mire la diferencia que hay ¿quién paga eso? se lo digo yo el principado básicamente espero que lo sigan manteniendo la pelota está encima de su tejado mire yo creo que usted dice hay que criptar bolillos por ejemplo ponía algún curso mire yo soy partidario de que antes de suprimir dar pie al ciudadano que decida ¿quién le dice a usted que en Castrillón no hay ciudadanos que pueden permitir posiblemente pagarse el curso de bolillos si quiere ¿quién le dice a usted que no hay ciudadanos en Castrillón que puedan permitirse pagar eso? es decir lo único que podríamos nosotros una de las cláusulas era que en cualquier curso que se diese hubiese un mínimo de 10 participantes si hay 10 ciudadanos de Castrillón que quieren hacer un curso ¿pero qué se lo va usted a quitar? en función de que no haya rentable primero diga oiga tiene que pagar 30 euros hora y a lo mejor los puede pagar hay 10 personas o 12 o 15 en Castrillón que los pueden pagar yo creo que el señor Quiñones que va todos los días a la piscina puede pagarse perfectamente la piscina aunque se suba creo yo creo yo ¿por qué le va a quitar la piscina? aunque sea una charca como dice él aunque sea una charca que se vaya a bañar la charca como las ranas ¿por qué? ¿por qué va a quitársela en la piscina? si se la puede pagar la subida antes de quitar un servicio primero demos la opción a los ciudadanos si la cubren o no la cubren y si en ese servicio nos apuntan 10 ciudadanos 10 vecinos de Castrillón se suprime el servicio y no pasa nada pero porque los vecinos no lo quieren pero si lo quieren ¿por qué antes de suprimir no ve la posibilidad de hacerlo rentable? y hacerlo rentable y subirlo o usted da dos soluciones no es rentable se suprime y si no hay que mantenerlo como está hay que pagar el ayuntamiento hombre por favor no tenemos una máquina de hacer dinero mire señor Quiñones deuda que nos dejaron efectivamente dejaron una deuda pues en lo que estaba ¿no? yo me acuerdo esto me llega a la anécdota de usted conoció al primer alcalde que hubo en Oviedo del Partido Socialista Obrero Español que dejó que el señor Masí que dejó de aquella que se yo miles de millones de pesetas en las arcas municipales para que luego viniera detrás el señor alcalde de su partido e hiciera tabla rasa y dejara al ayuntamiento de Oviedo en el mayor endeudado de Asturias bueno pues mire ustedes no sé lo que habrán dejado ahí ahí está pero lo que sí tengo claro es que en ocho años en el municipio de Castrillón estaba como antes cuando estaba el señor Ferro exacto la pepelona quita la pepelona y la ronda los barquitos y no había nada más es decir no han modificado nada en Castrillo ¿vale? sin embargo mire usted critica la piscina el charco sí pero lo hicimos nosotros y la critica la puede criticar porque está hecha el bosque del didáctico correcto lo critica porque está hecha pero es que no lo puedo criticar más que la rotonda los barquitos y la pepelona no lo puedo criticar más la escuela de 0-3 años correcto la critica vaya a decirle a los padres que si no fuese por nosotros no estarían hoy hay día la critica pero está hecha el carril bici la critica pero hoy hay muchos ciudadanos de Castrillón que pasan por él y pasean por él afortunadamente y la critica porque está hecha los huertos de la huil hoy hay prácticamente están todos repartidos pues fíjese no sé si son ciento y pico los que sean que hay allí de personas mayores atendiendo aquel huerto lo está criticando pero porque está hecho si no no podría criticarlo el parque de los patos mire igual a usted no le gusta ya le dije que era cuestión de gusto y opiniones sus opiniones no son la verdad absoluta además sus opiniones usted se equivoca muy a menudo con lo cual no decir que sea lo correcto y tal es así que ya le dije usted en Salinas no se haga portado de Salinas porque les gusta portado de Salinas la prueba que nosotros hemos aumentado de votos en Salinas y usted ha bajado por lo tanto usted no no es lo que usted me ha decidido durante cuatro años y les voy a seguir repitiendo con lo cual usted no es portado de Salinas ni me creo que los ciudadanos de Salinas digan digan que aquello algunos ciudadanos que quizá con gusto más ñoño le gustaría lo que había anterior aquellos patitos allí hoy pueden ir afortunadamente a verlos a Ríos Raíces que no ha falta verlos en aquel estanque que estaba lleno de porquería entonces bueno a usted no le gustará pero hay muchos ciudadanos de Castrión que nos gustan y mire de responsabilidades mire yo no sé si este gobierno para no meterme con otros yo no sé si este gobierno ya es responsable o no es responsable pero mire a mí me parece que hay una realidad que es una crisis que nos afecta a todos y que no la hizo ni este gobierno ni otros gobiernos sino viene por una especulación pero mayor responsabilidad que haya a mi entender ya es lo que se está haciendo con la banca y aquí nadie dice nada correcto eso sí que es un problema real ahí hay dinero suficiente lo pagamos todos y no pasa nada pero sí ahora parece que preocupa por subirle 50 céntimos a un vecino para ver si puede seguir utilizando ese servicio porque el problema es que aquí el servicio corre peligro que desaparezca o lo privaticen y yo diciéndole al señor Tamargo que no sé dónde venden esos bonos de esas piscinas atando chollo pero el sistema de Aqualia ahí tienen el papelín el 50% de su vida el 50% de su vida afortunadamente nosotros no se lo vamos a consentir mientras que estemos aquí y cuando vengan ustedes seguro que se lo aceptan mire en Avilés hombre y nosotros si tuviésemos el poder impositivo que tiene el ayuntamiento de Avilés y el que tiene el de Gozón y el de Corvera no subiríamos nada es decir defenderíamos la misma postura que tiene Izquierda Unida en el Consejo de Avilés cero subida ni siquiera el IPC si tuviésemos el mismo poder el mismo los mismos ingresos por tasas e impuestos que tienen los ayuntamientos de la comarca nosotros no subiríamos nada pero desafortunadamente digo afortunadamente porque lo que decía antes los ciudadanos de Castrión han estado ahorrando durante todos estos años con relación a sus vecinos de la comarca entonces no tenemos ese poder impositivo con lo cual es lógico que en situación de crisis tendamos a mantener al ayuntamiento las mejores condiciones posibles y mire en otros ayuntamientos Gozón en algunas tasas ustedes piden el 30% de su vida y están gobernando en Oviedo ya no se lo cuento para qué y en Gijón al Señor del Foro tampoco no piden tampoco subidas del IPC mire luego hablan ustedes de reducir gastos etcétera yo no sé aquí cargos de confianza ya no nos dejaron el sueldo solo hay un cargo político liberado que es la alcaldesa con unos salarios más bajos yo no creo que de Asturias sino de España por lo tanto ya no hay cargos públicos no hay el gasto político aquí es mínimo ¿dónde se puede reducir más? en despedir trabajadores del ayuntamiento quitar salarios en mantenimiento porque en mantenimiento ese gasto lo mínimo posible inversiones ya no hay esto es lo que dice vamos a negociar las inversiones yo creo que ustedes conocen muchas cosas parece mentira pero es que en el presupuesto de este año no hay capítulo de inversiones ¿dónde pruebe usted que va a verlo para el año que viene? ¿dónde lo pruebe usted? ¿qué varita mágica tiene usted? pues si no hay entonces el gasto corriente ¿y el gasto corriente dónde va a reducir? dígalo vamos a echar trabajadores a la calle su primer servicio es privatizar vamos a privatizar la piscina queremos cerrar el valet la casa de encuentro servicios sociales igual ¿qué quieren? ¿privatizamos la policía? no lo sé dígalo pero es que no sé estamos hablando de gasto corriente y díganme en gas porque otra cosa allí cuando hablamos de inversiones ahí se puede ahorrar porque podemos decir no invertimos nos ahorramos ese dinero pero en gasto corriente digan dónde quieren ahorrar yo conozco dos sistemas echar trabajadores que ya lo hicieron en algún ayuntamiento o privatizar servicios podemos privatizar la ley que yo sigo diciendo la experiencia que hay en el municipio se hizo más gasto con las dos privatizaciones que hubo es decir no ha ahorrado nada el ayuntamiento en nada en absoluto con las dos privatizaciones que hubo nada y la otra solución es cerrar servicios pero yo digo hombre antes de cerrar el servicio déle la oportunidad al ciudadano que decida si se quiere pagar un poco más o no si no se apunta pues el servicio ha cerrado lo cierran el ciudadano solo pero ustedes ya quieren cerrarlo de antemano sin saber si quieren utilizar o no y en subida lineal ya le decía antes que no no es cierto no hay una subida lineal en nuestra propuesta la subida lineal en la suya es más la sub propuesta es tan irracional y tan sin negociar que fíjese sea ilegal porque en esto que traemos hoy es el IPC ustedes decían el 3% el IPC no es el 3% no, no, no el IPC a día de hoy no es el 3% si hubiésemos aprobado el 3% Acualia tendríamos un problema legal con Acualia porque la subida tiene que ser el IPC el IPC no es el 3% ustedes no propusieron el IPC que era lo correcto propusieron el 3% por lo tanto la incoherencia no está en esta bancada yo creo que está en la suya y en la que está al otro lado señor Galán yo de negociar ¿qué quiere que le diga? yo se lo leía antes a usted es decir usted plantea revisar de forma individual usted tiende la mano pero cuando le fuimos a su puerta a picar no se reunió con este grupo es más viendo esta comunicación como en la prensa volvimos otra vez a su despacho volvimos otra vez a preguntar si estábamos confundidos nosotros porque como estábamos esperando que nos diera su contestación y no nos la dio igual nos confundimos y hubo un malentendido fuimos a su despacho y su postura era la misma que la de la bancada de enfrente el 3% inamovible es decir usted no quiso sentarse para nada a negociar con Izquierda Unida tasa a tasa etcétera y de las tasas yo que le diga yo me imagino que mejor que nosotros tanto de las culturales como de las deportivas me imagino que el grupo del Partido Socialista que tuvo cuatro años llevando esas dos conozca mucho mejor que nosotros en qué situación están esas tasas por lo tanto si les parecía mucho el 25% podrían haber sentado y dicho oiga este mes este año el 25% no vamos a dejarlo en el 15% que no es tanto a mí me sorprende cuando la propuesta llegue este año el 25% no y para el año que viene el 50% es poca seriedad eso llegue querer engañar a los ciudadanos eso llegue porque hay unas elecciones ahí encima porque no tiene sentido que este año se niegue el 25% y se proponga el 50% para el año que viene eso es una sin razón ha terminado señor Garrido un momentito mire y lo decía antes la concejala aquí tenemos dos posibilidades o recauda al ayuntamiento porque el Estado no va a recaudar es decir lo que va a hacer el Estado no recaudamos nosotros como decía la concejala seguir recortándonos y tener que devolver cada año más dinero al Estado porque como nosotros no lo recaudamos lógicamente es decir no nos va a dar el Estado dinero cuando el ayuntamiento no hace sus deberes y recauda al ciudadano lo que tiene que recaudar lógicamente van a seguir penalizándonos y vamos a tener que seguir devolviendo dinero al Estado y mire las bonificaciones hombre usted yo mire que quiere que le diga yo no consigo para nada es decir que quiere decirme que una persona que gane 300, 400 euros 500 euros, 600 euros porque gana muy poco no tiene derecho a ir a bañarse pues si se le ofrece gratis ¿por qué no? ¿qué quiere decirse? que solo puede ir Quiñones porque tiene un salario elevado entonces ¿qué quiere decirse? es decir que un señor que gana menos de 250 euros es que no es que él decía que tiene bastante en qué pensar bueno vale hombre perdón digo por ejemplo porque bueno me imagino que tiene usted un salario no de 250 euros no por otro motivo entonces me imagino que es que una familia que tenga un salario bajo si el ir a un servicio es gratis tiene que renunciar a ello se lo están ofreciendo gratis no tiene que pagar nada o no puede bañarse o no puede ir a bolillos o no puede ir a gaita o a música porque gana 300 euros pues si una familia por desgracia está en el paro y recauda muy poco es decir sus ingresos son muy pocos si tiene unos hijos ¿por qué esos hijos no pueden ir a unos servicios? si son gratuitos para esa familia en concreto pero para que sean gratuitos hay que recaudar al resto que tiene dinero habrá que recaudar ya no digo al señor Quiñones pero al que tenga el poder adquisitivo pues elevado que es lo correcto para poder repartir que es una de las mociones del ayuntamiento recaudar a quien más tiene para lógicamente dárselo al que menos tiene es la constitución fiscalidad progresiva paga más el que más tiene y yo termino diciendo yo no sé como entienden los 21 concejales de este ayuntamiento como está hoy actualmente el ayuntamiento de Castellón y cuando me refiero al ayuntamiento no como edificio no como institución sino al municipio en general yo creo que el municipio en general y así lo perciben los ciudadanos está en buenas condiciones en todos los aspectos lógicamente todo es mejorable faltaría más aquí al 100% no hay nada en ningún sitio lógicamente se puede mejorar y mucho pero hoy dentro de las circunstancias que hay es uno de los mejores municipios de Asturias en todos los aspectos en mantenimiento en conservación en iniciativas etcétera etcétera con grandes posibilidades y todo depende de nosotros que seamos capaces de mantenerlo en esa línea o que en el ánimo de querer perjudicar a este grupo político cerrar la grifo y lo que vamos a hacer es perjudicar al resto de los ciudadanos sigo diciendo no hagan lo del perro del hortelano y dejen comer finalizamos en el primer turno con la señora Triguero de Réun bueno voy a centrarme solo en lo que me queda por decir porque ya dijo Garrido mucho pero si quería recalcar el tema de la negociación saben todos los grupos políticos de la oposición que el talante de este gobierno en este tema de las ordenanzas partía de un proceso totalmente abierto negociador donde no se daba ningún porcentaje por cerrado lo repetí en las reuniones y lo saben las personas que participaron en ellas que yo no planteé en ningún momento un escenario cerrado lo que sí que veo es que hay algo que se dice a nivel interno del ayuntamiento y lo que se dice a nivel de prensa porque me queda bueno me quedo estupefacta cuando leo en la prensa que el talante negociador del grupo de gobierno es inamovible porque saben todos los grupos que se dijo por activo o por pasiva en las reuniones que cabía todo el escenario de negociación desde hasta el 23 21 8 5 3 nuestra propuesta insisto no ha sido lineal está basada en estudios económicos que en este que por estos grupos de la oposición se ha cuestionado reiteradamente los estudios que hemos puesto encima de la mesa a todos los grupos de la oposición se le ha dado una carpeta con un estudio detallado de cada una de las ordenanzas donde se reflejan los déficits que hay en cada uno de ellos con lo cual esos datos los tienen y que coste y lo voy a decir que los estudios de costes presupuestarios hechos por los servicios de intervención y que para mí gozan de total credibilidad porque son los que mejores conocen cómo se hace un estudio económico se plantean por un lado costes de personal en esa ordenanza y ahí se plantean retribuciones del personal por ejemplo estoy con lo de la piscina ya que Tamargo hice referencia a ella y aquí se imputa el 60% del director del patronato de la piscina el 75% de las retribuciones del personal laboral de la piscina que son las administrativas que están allí por la mañana y por la tarde los gastos sociales de seguridad social por patronato un 32% todo ello asciende a 150.000 euros por supuesto también se imputan los gastos del del capítulo 2 reparación mantenimiento y conservación de edificios reparación y mantenimiento de máquinas de instalación material de oficina de la piscina municipal material informático no inventariable suministro de energía eléctrica suministro combustible suministro de productos químicos material de limpieza piscina material deportivo fungible comunicaciones póliza de seguro de la piscina desplazamientos deportivos de la piscina publicidad y propaganda de la piscina contrato de control y mantenimiento de equipos e instalaciones contrato de salvamento y socorrismo de los diferentes monitores que tenemos en la piscina gastos de control higiénico-sanitario de la piscina mantenimiento de sistema informático control de accesos a la piscina contrato de mantenimiento del ascensor y todo asciende a 275.312 euros un total de costes 425.727,64 euros y luego se hace un análisis de los ingresos de la piscina que en este caso asciende por lo que pagan los padres y madres y usuarios de la piscina pues aquí estaba puesto el incremento del 25% de las tasas y ascendía a 158.000 euros frente a unos costes de 425.000 euros un déficit en este caso con la subida del 25% todavía había menos 267.683,27 euros estimando la tarifa que hay ahora la tarifa con la subida del 25% y la tarifa deseable que es obligatorio en cada una de las ordenanzas deseable para equilibrar ingresos y gastos esto con una subida del 25% con lo cual si no son suficientes datos lo que tenemos encima de la mesa yo no sé qué quieren de cada una de las ordenanzas cuatro meses de trabajo de los servicios de intervención trabajo que nunca se han hecho de forma tan sistemática entonces todo esto analizado después en reuniones internas con los técnicos y las técnicas de los diferentes servicios es decir con los directores del patronato municipal de deportes con el director del patronato municipal de cultura detallando cada una de las tarifas viendo donde se podía subir algo por supuesto se planteó donde no se podía subir estudiado con ellos y los técnicos apostando por esta subida que más quieren no tienen datos suficientes no me lo creo si tienen datos información que no han sido estudiados que precisan algún dato más había tiempo lo que pasa que no quisieron insisto no quisieron el sistema de y por supuesto también digo que el precio de la piscina ya que el señor Tamargo dice que no sé dónde tiene ese precio tan magnífico lo compensarán con otros déficit me imagino pero desde luego por ejemplo el abono anual de adulto en la piscina de piedras blancas vale 82,47 euros en Avilés 432,25 no lo sé en Oviedo 181,44 nuestra propuesta creo que era subir a 100 euros de 80 tal a 100 o 110 euros todavía quedamos por debajo por supuesto hacíamos una trayectoria de toda la legislatura no hacíamos una propuesta de este año y ya está hacíamos una trayectoria de toda la legislatura y en la que se planteaba una subida ahora del 25% en tarifas y precios públicos porque se estudiaron las tarifas y precios públicos y se sabía de sobra que aguantaban un 25% y luego el año que viene estudiaríamos cuál situación tenían y por supuesto aquellas tarifas o aquellos precios que no fuera necesario subir no se iba a plantear la subida porque ya estaba equilibrado el ingreso y el gasto con lo cual no transcribersen la información porque esto fue lo que se les dijo y lo que pasa que ante la prensa dicen lo que quieren decir para lavar conciencia entiendo hemos puesto desde el gobierno sabiendo que estamos en una situación de crisis clarísimamente un sistema de bonificaciones un sistema de bonificaciones que nunca asistió en este ayuntamiento que consideramos conveniente dado que hay familias que están pasándolo mal un sistema de bonificaciones que lo que hace es para las familias que tienen por debajo de dos veces el IPREM vean bonificadas las tarifas subimos un poquito ajustando el precio a ingreso o coste quedándonos todavía de equilibrar y por eso solamente bonificamos a las familias por debajo de dos veces el IPREM una vez que tras pasados unos años equilibráramos planteamos y eso se le dijo a todos los grupos de la oposición subiríamos el nivel de bonificación a mayor nivel de ingresos pero en este momento consideramos que por debajo de dos veces el IPREM dado que las tarifas y precios públicos están muy por debajo de lo que debería de ser ante esto no hemos recibido ninguna contestación si bien si mal si regular nada cero porque bueno nivel de respuesta por parte de este gobierno ha sido cero no se ha producido el debate que estamos teniendo hoy en el día del pleno en ninguno vamos a trabajo interno cero hemos tenido una reunión con foro en hora y pico que nos han planteado en una hoja que no nos ha sido entregada a día de hoy que hemos conocido por prensa en el día antes de reunirnos un 3% inamovible irrenunciable esa es una propuesta lineal la nuestra no era lineal y claro que esperábamos que por parte de foro y por parte del PP no nos apoyaran en el IBI lo teníamos claro pero si pensábamos que el partido socialista nos iba a apoyar en la subida del IBI porque ha tenido una trayectoria en los últimos años de de consenso en ese sentido mientras que participaron con izquierda unida en el gobierno en que era necesario subir el IBI acercándolo a tal y es un impuesto repito progresivo y lo que no nos entra en la cabeza que desde el partido socialista no nos hayan apoyado en ninguna medida se habló con ellos de nuevo se propuso una subida si no del del 23 ellos tienen un estudio planteado del 13 y no nos han contestado a día de hoy han salido a prensa insisto a lavar conciencia pero desde luego a nosotros no nos han apoyado en absoluto y en cuanto a tarifas y precios públicos nos han reconocido todos los grupos de la oposición excepto foro en este caso PP y SOE que conocen cuál es la situación de este ayuntamiento que es una situación deficitaria insostenible y que hay que reajustarla pero los dos partidos nos han hablado de lo plantearemos para el año que viene una vez que pasen las oposiciones las elecciones vamos de qué estamos hablando tenemos una responsabilidad somos somos concejales y concejalas de esta corporación y no podemos dilatar la respuesta a un ayuntamiento debido a que hay elecciones municipales nosotros también estamos en elecciones elecciones perdón generales y por lo tanto nos tenemos que comprometer es de izquierdas asegurar que el ayuntamiento dé servicios que puedan llegar toda la ciudadanía lo otro es recortar servicios y hacer que los puedan disfrutar solo aquellos que tienen poder adquisitivo creyendo que subiendo que subiendo impuestos perjudicamos a la población no es así porque subiendo impuestos lo que hacemos es que contribuyan los que mayor capacidad económica tienen y este ayuntamiento aunque el señor Galán diga que lo que dice el Instituto Nacional de Estadística es subjetivo se quedé alucinada es subjetivo lo que dice el Instituto Nacional de Estadística porque plantea como miembros se roga silencio por favor al público plantea como miembros como renta per cápita y cuentan a los niños y a los mayores que claro queda uno estupefacto porque si eso es subjetivo que será el objetivo el Instituto Nacional de Estadística un cálculo que hace para todos los municipios de España entonces claro bueno es lo que hay nosotros pensábamos insisto en que vamos a tener apoyo al menos del Partido Socialista no lo hemos tenido pensamos que desde la oposición si va a ser más riguroso no hemos tenido respuesta en absoluto que intermedia sino el 3% y así estamos es verdad que en la anterior legislatura se ha hecho un esfuerzo en mejorar el equipamiento público y las instalaciones de las que carecía este municipio porque no vamos a ser que no se necesitaba que no se necesitaba otra escuela de 0 a 3 que no se necesitaba unas mejores instalaciones para servicios sociales que no se necesitaba una casa de encuentro que se había exigido en Oviedo por activa y por pasiva que no se el resto del carril bici menos mal que lo hemos hecho desde luego si no fuera que lo hemos hecho quedaba sin hacer de sécula a séculorum eso ya lo tenemos claro lo que también está claro que eso está generando un mayor nivel de gastos eso está claro por eso ahora tenemos que contribuir desde el ayuntamiento a poder posibilitar que ese gasto se pueda cometer jolín pues felicitémonos por haber hecho la infraestructura haber aprovechado estos cuatro años y por tener estas infraestructuras y lo que tenemos que hacer ahora es intentar gestionarlas de la forma más eficaz posible generando servicios de calidad que respondan a toda la ciudadanía y bueno no lo sé no sé qué más venga y por otra cosa pagamos sí que quiero decir este dato pagamos por comunidad de vecinos calculemos cuánto pagamos en la comunidad de vecinos de nuestro edificio al mes y lo multiplicamos por doce entonces si eso es mucho el IAE yo sé que hay gente que está pagando cien euros en la comunidad de vecinos de cincuenta para arriba entonces bueno si nos comprometemos con una comunidad de vecinos para los usos esto no deja de ser lo mismo pero a nivel municipal y sigo diciendo que nos cuestionemos el papel de las entidades locales y el papel que tiene de redistribución de servicios y recursos bien antes de abrir el segundo turno vamos a hacer cinco minutos de receso bien volvemos vamos a renaudar el pleno rogaría silencio por favor silencio por favor vamos a comenzar el pleno de nuevo empezamos con el segundo turno de palabras quien quiere la palabra yo Tamargo Quiñones quien más Alán y Garrido y Yasmina supongo bien señor Tamargo continúe bueno en principio cuando estoy yendo a la intervención del señor Garrido y la señora Yasmina me da la sensación de que estuve en otra mesa diferente a la que realmente estuve no sé por qué pero realmente es la sensación que me produce el hecho de que se ha mencionado de que si gobierno paralelo y todas estas cuestiones para nada en absoluto en algunos momentos he coincidido con Izquierda Unida en otros con el PSOE y otros con el Partido Popular simple y llanamente no hubo nada más lo que pasa que parece que cuando una cosa no nos conviene el hecho de bueno no sé si la palabra es exacta tal pero de marcarse como víctimas diciendo que nosotros que los castigamos o algo así entre los tres me parece una cuestión como bastante pueril porque en principio cuando estamos hablando de los temas yo por lo menos es la forma en la que tengo de reflexionar siempre lo hago en base a las cuestiones que yo considero o que nosotros consideramos racionales y no me da más que sea con el Izquierda Unida con el Partido Popular o con el PSOE simplemente unas veces coincido o coincidimos y otras veces no coincidimos nada más con relación a la negociación que es el punto que nos ocupa nosotros hemos tenido una reunión con Izquierda Unida y no sé por qué no tengo que tenerla con el PSOE ni con el Partido Popular tampoco sé porque si coincido con ellos en este caso en algunas cosas nosotros estamos presionando al gobierno cuando en otras muchas se coincidió con Izquierda Unida a lo largo de estos plenos y no pasaba absolutamente nada y además durante el proceso de negociación al analizar las circunstancias en la cual los servicios municipales tenían su digamos sus déficits porque bueno en principio de todos los servicios municipales salvo dos todos los demás son deficitarios el proceso fue muy sencillo es decir yo me niego a creer que si yo tengo un ingreso de mil un gasto de mil perdón y un ingreso de quinientos mi única solución sea subir quinientos en este caso los impuestos porque lo primero que se plantea cualquier persona racional es analizar por qué gasto mil ese gasto realmente es necesario o no como cualquier persona que tiene su familia y que a final de mes analiza qué gastos son superfluos y dónde puede recortar esto enlaza un poco con la labor que han realizado los servicios de intervención que me parece una labor encomiable y muy importante pero los servicios de intervención lo que realizan porque es su labor y no llegan más allá porque la otra labor es de gestión es la política es recoger ingresos y gastos del ayuntamiento y plantear en su momento las posibles soluciones pero nunca tienen como labor el analizar si el gasto que ellos contabilizan y que computan es realmente el necesario que es donde yo quiero insistir es verdad que no entiendo nada como dice el señor Garrido efectivamente posiblemente él se entiende bastante porque claro ve justificable 700.000 euros de desfase en el patronato de deportes y 500.000 de cultura y además pretender luego contratar un administrativo que yo realmente en principio y luego es un tema que viene a posterior no me ni me voy a negar ni me voy a a a a a dar a favor pero que me llama la atención y me sorprende porque lógicamente sin analizar los gastos de servicio por servicio no entiendo como es posible saber cuanto tengo que subir en algo no lo entiendo salvo que tenga una bolita mágica y diga pues mi gasto es este y yo creo que hay que subir esto otro con relación a lo que se mencionaba de que si en los ayuntamientos de Corvera de Gijón el Principado y todas estas cuestiones yo no sé si a lo mejor lo he hecho alguna vez pero si no lo tengo que repetir nosotros como Foro Castrillón tenemos autonomía porque siempre nos han dicho que cada municipio es totalmente diferente que no tiene nada que ver con todos los demás y que los que mejor conocemos el municipio somos los que pertenecemos a la corporación de cada uno de los consejos y que por lo tanto tenemos que tener el criterio suficiente para analizar entre nosotros qué cosas son necesarias y qué cosas son no necesarias y por lo tanto tomar nuestra posición con esto quiero decir que ni el Principado ni Gijón ni ningún otro consejo influyen nuestras decisiones las tomamos porque consideramos que son las racionales y las que favorecen al vecino y yo entiendo que no creo que favorezca mucho al vecino el subirles un 25% o un 20% de media las ordenanzas municipales dadas las circunstancias económicas en las cuales se encuentran las familias como bien dijo Galán el portavoz del Partido Socialista y Máxime teniendo en cuenta que cuando uno analiza el gasto el que se asume y las desviaciones de hasta el 400% vuelvo a existir en la piscina no se quiera negociar el gasto porque cuando nosotros estuvimos sentados en la mesa de negociación en el despacho de la alcaldía y se habló de esta situación y se planteó el hecho de decir bueno en principio vamos a ya que no conocemos el desglose del gasto pero no el desglose efectivo del gasto no la acumulación del gasto que el servicio de intervención lo ha hecho correctamente lo que nos corresponde a nosotros como políticos la cuestión es decir que gasto nosotros consideramos que es necesario y cual no se me planteó estrictamente en estos términos eso no se negocia yo interpelé y dije vamos a ver como no vamos a poder tratar el gasto para poder saber exactamente en que ingreso tenemos que incurrir eso no se negocia bien me parece muy bien yo no tengo nada que decir con relación a esto porque cada uno tiene su planteamiento con relación a la ayuda a domicilio bueno curiosamente el principado no se si cumple o no sus obligaciones pero resulta que curiosamente yo tengo aquí un documento que entra en el ayuntamiento el día 28 del 10 del 2011 y dice notificación de resolución de concesión de subvención con fecha 11 de octubre del 2011 esta consejería ha dictado la siguiente resolución tramitado expediente para la formalización de adenda al convenio de colaboración entre la administración del principado de Asturias a través de la consejería de bienestar social e igualdad y el ayuntamiento de Castrillón resultan los siguientes para no leer todo esto dice resuelvo disponer el gasto así como conceder una subvención al ayuntamiento de Castrillón por 464.291 euros esto lógicamente es aplicado a servicios sociales del ayuntamiento no tengo más nada que decir hasta la próxima no